Música Nosotros somos estudiantes de ciencias ambientales, pertenecemos al grupo local de la SEO, que es una ONG dedicada al estudio y la conservación de las aves. Música Participa en programas como Noctua y Iba, Noctua ha dedicado a las aves nocturnas y Iba ha dedicado a la conservación de las áreas donde se encuentran las aves y el RAN, que es otro programa dedicado a la observación de aves. El grupo local SEO Huelva realiza actividades con manillamiento en la Laguna Primera de Palo y participa también en el Día Mundial de las Aves, el Día de los Humedales, etc. Música ¿Are you having fun? ¿Are you having fun? Well, I hope you're having fun. I hope you're having fun.